¿Tu padre te contaba cuentos al acostarte? Era así una vez, un joven príncipe que un buen día decidió que quería dar una vuelta en coche. ¿Entonces? Usted no ha contado muchos cuentos, ¿verdad, doctor Crow? No demasiados. Quiere que le cuente mi secreto. Vale. En ocasiones oigo ruidos del más allá. Del más allá. Ya sé por qué tu padre no te contaba cuentos al acostarte. Bueno, ni tu padre ni nadie. Tienes menos educación que un gato en una matanza. Y no te quiero faltar el respeto, que sabes que entre nosotros siempre ha habido buena relación y tal. Me voy a ir. No tienes ni pizca educación. Si es que llevas viniendo aquí veinte años, coño, que me he hecho ya mayor notar la cuenta. He dejado ya de ser niño, con los muertos ni nada. No te digo el rollo. Porque vivo de puta madre aquí en el hospital, pero no me ha quedado.